Moscú ha vivido este sábado un accidente de tráfico que ha costado la vida al menos 18 personas y ha herido a 25. Un camión cargado con grava embistió a un autobús urbano cuando accedía a una carretera principal en la localidad de Osnovichino, a 40 kilómetros al sur de la capital rusa. El camionero estaba en una situación irregular, según explican desde el Ayuntamiento de Moscú. Hace una semana su permiso de conducir fue cancelado. A pesar de ello, el conductor ciudadano armenio de 46 años continuaba conduciendo. Había sido multado seis veces el año pasado por incumplir las normas de tráfico. Estas imágenes grabadas por un conductor muestran los momentos posteriores al accidente. La colisión partió en dos el autocar en el que viajaban 50 personas. Varios vehículos más se vieron implicados en el accidente. No hay marcas de frenada en el asfalto, explica este testigo. No deceleró. Se desvió de la calzada hacia el lado contrario. Entre las víctimas mortales se encuentra una niña. Los heridos fueron evacuados por tierra y aire a distintos hospitales moscovitas. 16 de ellos están graves. Con cerca de 25.000 muertos en 2012, Rusia es uno de los peores países en términos de seguridad vial.